Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día artisteando juguetes. ¡Hola! ¡Es Elsa! Hoy tenemos como invitado especial a Elsa, a su hermanita Anna y hola. Estamos aquí, hoy estamos aquí porque os voy a enseñar mis cartas o mis postales de colección. Son de producción y son chulísimas. Si queréis quedaros, mirad, quedaros a ver el vídeo, que os va a gustar. La primera postal que vamos a hacer es esta, en la que sale Elsa, ¡qué guapa! y Anna, ¡qué guapas salimos! Sí, salís muy guapas y es brillante, tiene mucha purpurina. La siguiente es Olaf, con sus amigos, Cristóbal y Anna. Mirad, también brilla mucho y Olaf está subido. ¡Qué chulo! ¡Oh, estoy subido encima del reno! A ver cuál es la siguiente. ¡Uy, uy, que me caigo! ¡Uy! La siguiente es Elsa. ¡Qué guapa Elsa! ¡Estás guapísima! Mirad, mirad, qué bonita está Elsa en esta postal y cómo brilla. Os la voy a acercar para que la podáis ver bien. ¡Ay, me encanta, me encanta! Y bueno, cómo no, Anna, no te pongas celosita. Tú también tienes tu postal. Y la verdad que sale es guapísima. Después tenemos más fotos de Elsa, que sale divinísima de la muerte. ¡Aca está guapa! ¿Cuál es vuestra preferida, Anna o Elsa? A mí me gusta mucho esta postal, porque mirad las hermanas, cómo juegan y qué bien se llevan, aunque ya sean mayores. Me parece chulísima. Y esta también es muy chula. Es muy colorida. Y todas tienen mucha purpurina. También tenemos esta, que es el del día de las puertas del castillo. Y llevan otro vestido diferente. Y después tenemos esta, que es la Leola también, y Cristo. Y el renito tan mono. Y tiene muchos brillos, como copos de nieve. Y bueno, pues vamos a seguir. Estos son los amigos. Que ya sabéis que son rocas. Y bueno, aquí están, dando consejos. Después tenemos un selfie de Olaf. Mirad qué guapo sale Olaf. A ver, a ver, que me vea. ¡Uy! ¡Sí, soy yo! ¡Soy yo! ¡Salgo muy mono! Pónmela aquí. Tomá, Olaf. Aquí tenemos más fotos de los enamorados. Que es muy chulo. Después tenemos aquí al reino que se ha caído. Y está intentando no patinar. A las hermanas. Que están guapísimas. Y... ¡Mirad qué divertido! ¡Uy! Esta es cuando Ana se congeló. ¿Te acuerdas, Ana? Sí que me acuerdo. Pero por suerte. Elsa me descongeló. Jejeje. Y por último tenemos a Elsa hablando. Y bueno, pues aquí están las fotocards que hemos visto hoy. Mirad qué brillantes y qué chulas se ven desde aquí. Son las fotocards de Frozen. Y bueno, en el siguiente vídeo vamos a ver muchas más postales. Desde aquí os enviamos un saludo muy fuerte. Y muchos, muchos besitos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.